En Colombia, el representante de la Cámara, José Jaime Euskategui, radicó una proposición en el Congreso colombiano para detener las conversaciones con el ELN. Esto pasa unos días después de que él fuera detenido en Caracas por más de 15 horas sin su celular y sin su pasaporte luego de haber viajado al país a realizar un trabajo de observación sobre estos diálogos que él mismo dice había sido impedida en varias ocasiones por el gobierno de Gustavo Petro. Le doy la bienvenida a José Jaime Euskategui, representante de la Cámara por Bogotá. Un gusto tenerlo hoy en el programa. Buenas tardes, Hugo. Un saludo especial a toda la audiencia de NTN24. Bueno, representante, ¿cómo fue su situación en Venezuela hace unos días cuando quedó en comunicado? Sabemos que le quitaron el celular, el pasaporte y durante más de 15 horas no se supo nada de usted. Yo había preparado mi visita con más de un mes de anticipación. Ya había estado como observador del proceso con el ELN en La Habana, Cuba, en el mes de febrero. Y adelanté exactamente las mismas gestiones para viajar el 18 de abril a Caracas, donde se iba a realizar el séptimo ciclo con el ELN. La sorpresa mía es que a pesar de que Cancillería estaba enterada, el embajador de Colombia en Caracas estaba enterado, el presidente colombiano, el embajador de Venezuela en Bogotá estaba enterado, porque a todos ellos envié comunicaciones. A las 3 de la tarde llego al aeropuerto de Maiketía en Caracas y la sorpresa mía, me reciben el pasaporte oficial, que es el pasaporte azul que tenemos los congresistas. Y sin decirme nada distinto, me dicen usted no está autorizado para ingresar a territorio venezolano, lo vamos a deportar. Usted tiene una anotación en el sistema. Ahí es cuando yo llamo con algo de angustia e inconformidad a Bogotá y al menos alcanzo a hacer esa alerta de que me tienen detenido en el aeropuerto y que al hablar de una anotación, yo la verdad no sabía si me iban a deportar, si me iban a judicializar. Y pues ahí empezó ese calvario que duró 15 horas en las que estuve en una sala de seguridad del aeropuerto con vidrios polarizados, con una luz blanca incandescente y ahí me tuvieron incomunicado y sin documentos durante ese lapso, Hugo. Representante, una pregunta. ¿Sintió temor ante esa situación? Al quedarme sin celular, por supuesto, y sin pasaporte, cuando me hablan de una anotación, insisto, podía ser objeto de una judicialización. Entonces, el gran temor que yo tenía era que me sacaran del aeropuerto a alguna unidad del SEBIN o a la Fiscalía Venezolana, pero al menos mientras me tenían en el aeropuerto, yo tenía la tranquilidad de que lo más seguro era que me iban a deportar en el siguiente vuelo y efectivamente a las seis de la mañana del día siguiente, por eso hablamos de cerca de 15 horas, me montan en un avión de la misma aerolínea con la que viajé y me mandan vía a Panamá, pero no me entregan el pasaporte y solamente me vienen a entregar el celular cuando me encuentro ya en Panamá y, por supuesto, estar incomunicado de mi familia, pues, era la mayor angustia porque ellos no sabían nada de mí desde las tres de la tarde del día anterior. Representante, ¿por qué dice usted que el gobierno actual le molesta su rol como observador de este proceso? Pues mire usted, es que los 50 millones de colombianos somos per se observadores de ese proceso, tenemos derecho a saber que se está negociando en nombre del pueblo colombiano y así se lo dije a Oti Patiño, que tuve la oportunidad de verlo dos veces durante esta semana en la Comisión de Derechos Humanos que yo integro y en el Consejo Nacional de Paz, del cual también hago parte y es una instancia de alto nivel que preside el presidente Gustavo Petro y les he dicho, ¿qué están haciendo? ¿qué están escondiendo? ¿por qué no nos dan información de los secuestrados? Ya les muestro las fotografías, que era mi único, digamos, objeto de valor en esa maleta que llevé a Caracas, las fotografías de más de una docena de secuestrados, personas, entre militares y civiles, que hoy están secuestrados por el ELN y nadie da razón de ellos y la delegación de gobierno, en lugar de exigirle al ELN como requisito para continuar conversando, que liberen a todos los secuestrados, porque ver a grave la jefe de delegación dijo hace unas semanas que el ELN ya no tenía secuestrados en su poder y eso es falso porque tan solo hace un mes secuestraron a un infante de marina en norte de Santander, en Tibú, de nombre Bernardo Beltrán y es una zona controlada por el ELN y la Armada Nacional denunció que los helenos son los captores y no se sabe nada de ese joven de 23 años como tampoco se sabe nada de Sanín Mena, que es un señor de 87 años que fue secuestrado desde hace aproximadamente un año o de Guillermo Cortés, que les llamo la atención sobre ese nombre porque es un joven piloto que fue secuestrado hace dos años en el estado de Bolívar en Venezuela y tampoco hay información de él. Entonces yo iba con esa intención, casi que una labor humanitaria, pero evidentemente las labores humanitarias y las víctimas incomodan a las delegaciones de negociación y creo yo que esa es la gran molestia porque precisamente en Cuba pude hacer un llamado público a favor de esas familias y lo seguiré haciendo porque esa es mi función de control político y un ejercicio de veeduría que le sirve al proceso y por eso le he insistido tanto al alto comisionado Boti Patiño que no sea mezquino y que permita que quienes somos de pronto voces disidentes del proceso tengamos esa posibilidad de observar el proceso y hacer críticas constructivas al mismo. Representante Euskategui, usted esta semana pidió la suspensión del proceso de paz entre el ELN y el gobierno. ¿Por qué hizo esta petición? Es apenas lógico, no se puede seguir negociando en medio de la tragedia del secuestro en Colombia. El año pasado tuvimos más de 300 secuestrados y en la tasa más alta en los últimos 15 o 20 años. Esas cifras no se veían desde la época más cruel de esta guerra y por eso no se puede negociar en medio de esa tragedia. Ellos tienen todos los beneficios, se les han levantado las órdenes de captura, están con el negocio del narcotráfico en todo su esplendor, tienen beneficios, carro, casa, beca y todo tipo de bienestar en los países garantes, tanto en Cuba y en Venezuela. Y el pueblo colombiano no ha recibido una sola muestra de paz de esta gente que sigue viendo cómo se ven afectados en su integridad, en su libertad, en su vida, en su honra, en sus bienes, en su dignidad. Y por eso vamos a insistir en esa posibilidad de que se suspendan los diálogos hasta que haya una libertad plena de las personas que estaban secuestradas y que ya era un compromiso asumido por el ELN en el último acuerdo firmado en La Habana, Cuba, en el mes de febrero y que una vez más incumple, como han incumplido los cese al fuego. Entonces yo esta semana radiqué junto a varios integrantes de la Comisión de Derechos Humanos esa solicitud y estamos esperando que sea aprobada. Eso no es vinculante porque la política de paz es una facultad que tiene el presidente de la República, pero sí es un llamado de una comisión como la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que tiene, digamos, estos casos documentados y que tiene que recibir una respuesta por parte del gobierno y en particular del alto comisionado. El alto comisionado se indispuso mucho con esa proposición y ayer me la volví a sacar en cara, pero más bien debería indisponerse con el ELN y los grupos terroristas con los que está negociando que siguen acribillando al pueblo colombiano. Representante, ayer fue popular la imagen en un acto público donde se extendió la bandera del M-19 en la que el presidente dijo que no se podía guardar debajo de la cama y que eso les incomodaba a muchos. ¿Cómo vio usted este acto? Esto es una afrenta absoluta a las víctimas, ya no se cuidan ni las formas, así como Venezuela ya es una dictadura pornográfica, es decir, no hay pudor alguno y sencillamente hacen lo que quieren, persiguen a la oposición, inhabilitan a María Corina Machado, detienen a un congresista colombiano en el aeropuerto, ya no hay pudor alguno y el presidente Petro está siguiendo el mismo camino. ¿Cómo es que esos miles de víctimas del Palacio de Justicia, los magistrados que fueron asesinados en el Palacio de Justicia, entre miles de víctimas del secuestro, de las masacres, del asesinato, del reclutamiento forzado, pueden verse homenajeados ayer en un acto oficial del presidente Petro con una bandera del grupo terrorista del M-19. Colombia tiene que empezar a curar sus heridas, a cerrar capítulos, y con esas afrentas y con esos actos de indignidad no se está avanzando en lo más mínimo en esa dirección. ¿Qué más quiere el presidente Petro? Ya accedió a la presidencia, ganó unas elecciones, se le ha respetado su ejercicio democrático y desde la oposición le hemos hecho una oposición democrática. ¿Qué necesidad tiene de incurrir en esos actos? ¿Será que está buscando provocar al pueblo colombiano? ¿Él quiere producir algún tipo, algún brote de rechazo violento o algún brote de confrontación para justificarse y justificar esa narrativa que él tiene de un supuesto golpe contra su mandato? Eso es lo que él quiere y por eso día tras día, como cuando demeritó y rechazó las marchas del pasado, fin de semana que fueron multitudinarias y las minimizó, ¿será que con eso está tratando de provocar al pueblo colombiano para que se genere un brote de violencia y él tenga justificaciones para atornillarse al poder? Eso, digamos que esto ya está pasando de castaño oscuro y por eso, si de algo sirvió mi visita a Caracas, es que los estamos exterminando de desenmascarar. Estos son gobernantes y dictadores esos pseudo dictadores impúdicos, sin poder y sin ninguna consideración con el pueblo que gobierna. Es José Jaime Uzcategui, representante de la Cámara por Bogotá. Gracias por haber compartido con nosotros esos minutos en la tarde de hoy. A ustedes muchas gracias por la invitación y tengan la certeza que no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Ya con la oposición estamos preparando una denuncia ante el fiscal de la Corte Penal Internacional porque esa complicidad entre Maduro Petro, entre Padrino y el ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez demuestra una complicidad para delinquir y violar los derechos humanos y estamos documentando eso en detalle porque esta gente va a responder ante el Tribunal de la Historia o del Cielo o de la Corte Penal Internacional pero les corresponde rendir cuentas porque los actos de violencia y de violación a los derechos humanos no pueden quedar impunes. Muchas gracias y un feliz día.